¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Yo feliz y agradecida de que vean y compartan este video Y bienvenidos a Cocinando Fácil con Yayi Hoy vamos a preparar unos fáciles y deliciosos nopalitos con chorizo ¿Me acompañan? ¡Vamos a cocinar! Los ingredientes son 750 gramos de nopales ya pelados y limpios 2 cebollas medianas 2 hojitas de laurel 2 dientes de ajo 1.5 kilo 1 libra de chorizo O longaniza 5 cucharadas de agua Sal y pimienta al gusto Los nopales los vamos a cortar En tiritas Y después del tamaño que ustedes gusten Ya sea en cuadritos O en rectángulos Y los ponemos aquí en un bowl Los ajos los vamos a picar finamente Y se los vamos a agregar a los nopales Cortamos la cebolla en juliana Muy delgadita Y se la agregamos a los nopales Le voy a agregar también las 2 hojitas de laurel Le agregamos pimienta al gusto Y le voy a agregar una cucharadita de sal Vamos a mezclar Al chorizo le vamos a quitar la tripita que traen Y se lo vamos a desmenuzar Aquí a los nopales Y el gran saludo del día de hoy Es para Henry Stiefel De Munich, Alemania Y si tú gustas que yo te mande un saludito Coméntame en donde nos ves Y yo con gusto te lo mando Muchísimas gracias Mezclamos En una cazuela a fuego alto Vamos a agregar el agua Esto es para que se caliente muy bien la cazuela Cuando esté hirviendo el agua Vamos a agregar los nopales Ahora sí Le bajamos a lo más bajito de nuestra estufa Y tapamos Los vamos a dejar así Sin destapar Por una hora Para que se cozan en su propio vapor Solamente les vamos a mover En 30 minutos Mientras tanto Voy a poner a cocer Unos chiles serranos Y unos tomatillos Para hacer una salsa Bien picocita Con sus dos dienditos de ajo Los voy a poner a sal Pero aquí En papel aluminio Para que se hacen Y se cozan Con su propio juguito Tenemos que sellar muy bien Para que no se salga su juguito Y lo voy a poner En el comar Bien caliente Los vamos a dejar Por 8 minutos De cada lado Ya los voy a sacar Y los voy a dejar Enfríar Amigos Ya pasaron los 30 minutos Sin destapar La cazuela Apenas Es la primer movida Que les voy a dar Ya se están cociendo Los nopalitos Y el chorizo Y los dejamos Por otros 30 minutos Igual Así Sin destapar Ya se enfriaron Por completo Nuestros tomatillos Y chiles Primero Voy a moler Los ajos Con poquita sal Ya están bien cocidos Se pueden moler Muy bien Ahora los chiles Voy a moler De dos en dos Ahora es el turno De los tomatillos Le voy a agregar Poquita agua De los tomatillos Voy a agregar La cebolla Y el cilantro Ay amigos Hasta un taco Con pura salsita Miren Y ya quedó Nuestra salsa Ya están Nuestros nopalitos Bien cociditos Apagamos Y nos servimos Amigos Y me estoy haciendo Unas tortillitas Porque no nos pueden faltar Para saborearnos Estos deliciosos nopalitos Pueden acompañar Sus nopalitos Con su carne asada Con pollo Así solitos Como yo me los voy a comer Con lo que ustedes gusten Amigos Me voy a hacer Unos taquitos Miren como quedaron Y con su salsita A poco no se les antojan Bueno la salsita La pueden hacer La que ustedes prefieran Ahora me toca La mejor parte Vamos a probar Quedaron Deliciosos Con su salsita Sus tortillitas Recién hechas Prepárenlos Sé que les va a encantar Muchísimas gracias Por su atención Y aquí los espero Para una nueva receta Cocinando Fácil Con Yayis Espero tus comentarios Y regalame un like Hasta la próxima Gracias Gracias